Este mensaje sobre la Navidad se ha vuelto viral en las redes. Escucha esto. El Mesías nació en este día para que en vez de adorar al sol y en vez de adorar las barbaridades que adoran, adoren al Rey, al Señor Jesús. Y desde ese momento, pues la que se instituyó, pues esa fecha, pero Jesús no nació en diciembre. Jesús nació y se puede demostrar bíblicamente y en la página web, Luis ha hecho un trabajo extraordinario de las tablas de los tiempos en los que ministraban los sacerdotes en el templo en Jerusalén, etcétera, etcétera. Jesús nació entre septiembre y el mes de octubre. Entre septiembre y octubre. ¿Os dais cuenta también el detalle de Lucas que no habla de animales dentro del pesebre? Judíos jamás en la vida dormirían junto a animales. Jamás en la vida. Usted no puede leer la Biblia y menos el Nuevo Testamento con una visión occidental o puramente cristiana, porque usted no tiene ningún problema en ver una vaca, una oveja, una cabra y una mujer y un... No, 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 perdone. Judíos tremendamente escrupulosos para eso. Los animales jamás conviven con los hombres, ni los hombres conviven con los animales. Ese es el cuento. Yo siempre he dicho que el portal de Belén es idolatría en miniatura. ¿O no? ¿Qué diferencia hay entre tener a un Cristo así de grande y tener uno así chiquitito? Bueno, perdón, cuando yo era pequeño, mi madre tenía en lo que se llamaba en el portal de Belén un cacho de Cristo así, ¿eh? De pequeño nada, era así, ¿eh? Desnudito con el pañalito y con los deditos así. Y con una corona así. Y con una cunita como de paja. ¿Qué diferencia hay entre adorar a un Cristo así, o uno así, o uno así, o uno así? Ninguna. El tamaño no hace mayor o menor el pecado. No te harás imagen, dice la Biblia. No te harás imagen. No te harás imagen. ¿Dónde dice eso? Éxodo 20. No te harás imagen. Ni lo que está arriba, ni abajo, ni aún debajo de la tierra. Ni te postrarás, ni la asonrarás. En la casa de un creyente no puede haber ningún tipo de imágenes, ni de santito, ni de vírgenes, ni de Cristo, ni de nada habido por haber. Es que es el Señor. ¿Qué es Señor? Es que es María. Es que es José. No, eso es falso. Un pesebre, un portal, es idolatría en miniatura. Idolatría en miniatura. Y la Biblia prohíbe a un creyente adorar y hacer, no solamente adorar. Es que yo no lo adoro, pero lo ha hecho. Dice él, no te harás. Porque no solamente dice, no, adorarás, sino dice, no te harás. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo no lo adoro, pero lo ha hecho. Por lo tanto, es lo mismo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, queridos hermanos, no nació en diciembre, porque dice que estaban cuidando las vigilias de la noche. Los pastores en diciembre no están al aire libre, pasando frío, con nieve y con temperaturas bajo cero, sino que están guardados. Era la fiesta entre septiembre y octubre. Era una fiesta, por eso todo estaba lleno. No había lugar. Claro, ¿por qué no había lugar? Tanta gente allá en aquellos días, en aquel lugar, en aquellos días sí. ¿Por qué? Porque era la famosa fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Sukkot. Y se tradujo la palabra Sukká por la palabra pesebre. Y así, todo quedó bonito. Era una cabaña improvisada, donde él pudo estar con su mujer, dando a luz, pero nada de vaquitas, ni cabras, ni ovejas, ni animales dentro, en absoluto. Para nada. Para nada. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos que hacer es leer más la palabra, prestar atención a lo que dice la Biblia, menos películas y menos clichés que tenemos en la cabeza que nos han metido desde que somos pequeñitos. Y sobre todo, hermanos, quiero terminar diciendo esto. Y el domingo lo voy a repetir hasta la saciedad, me lo vais a escuchar. ¿Habéis escuchado en estos días la palabra Jesús, la palabra Cristo? Yo no la he escuchado por ningún lado. Yo no la he escuchado. Papá Noel, bengalas, piñata, langostino, sidra, árboles, cintitas, todo lo que usted quiera, regalos, todo lo que... Pero a Jesús, todo esto, la fiesta es en torno a quién? ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Quién es este señor gordo, vestido de rojo, que nos lo quieren meter hasta en la sopa? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este señor? ¿De dónde viene este señor? De San Nicolás, dice, San Nicolás, dicen los venezolanos. El San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus, Santa Claus. Yo al único santo que conozco es al Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de Reyes. No conozco a ninguno más. Hermano, o nos vamos a la Biblia, o nos salimos de la misma. El protagonista en estos días no es Papá Noel, no son los magos, no es el arbolito. El protagonista tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, que aunque el mundo diga que ha nacido en diciembre, bueno, está bien, diciembre, enero, ¿qué más va? Lo importante es que tenemos que recordar de una forma especial, una vez al año, que el Señor Jesucristo vino, pero vino ¿para qué? ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? Y todo eso, Dios mediante, lo explicaremos el domingo, porque el tema del programa del domingo es, ¿qué es la Navidad? Y lógicamente, para explicar lo que es la Navidad, tendré que explicar previamente lo que no es la Navidad. Pero hermano, nosotros no entramos en ese juego de consumismo. Si usted el 24 por la noche no puede tener la mesa llena de comida, no se preocupe. No pasa nada, hermano. El protagonista no somos nosotros, regalo va, regalo viene. Pero ¿a quién le llevaron los sabios regalos? ¿A quién? ¿A José? ¿A María? ¿A quién fueron a adorar? ¿A quién queremos adorar nosotros, hermano? ¿No lo queremos adorar a Él? ¿Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Pues todo este tinglado, este negocio y este comercio que ha inventado el hombre, que muchos negocios están esperando que llegue la Navidad para ver si vendo más, para ver si... Hermanos, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver. Nosotros queremos dar testimonio de que el Señor vino a este mundo para morir por nosotros en una cruz y resucitar y perdonar nuestros pecados. Eso es a lo que vino el Señor. En cierto sentido, sí, fue un día alegre el día de su nacimiento, pero también fue el principio del fin. En el sentido de que ese niño hermoso y bonito y anunciado por ángeles y profetizado por centenares de profetas ha nacido para morir y morir de una forma terrible, terrible. Y nosotros sabemos todo eso y vamos a decirle al mundo, hermano, amigo, Él vino para esto, para esto, pero nadie habla de Cristo, ni en la 3, ni en la 5, ni en ningún canal, ni en ninguna radio, nadie habla del verdadero motivo por el que adornamos las casas, por el que se adornan las ciudades, nadie habla de Él. Y sin Cristo, la Navidad, ¿qué es? Nada. Hay muchos creyentes que se endeudan hasta aquí, en diciembre y después llegan a enero y han tirado tanto de la tarjeta de crédito para comprar regalos para el abuelo, para la abuela, para el primo, para el cuñado. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Tú vas a entrar en ese juego? Entonces tú no has entendido nada del Evangelio, amigo. ¿Tú has entendido el Evangelio? 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 ¿Tú has entendido el Evangelio?